¡Chao, Falsioni! ¡Riquel me lo hizo! ¡La alegría derrotó a la amargura! ¡Renunció Julio César Falsioni! No te puedo creer que cara de Rope se la aspiró después del éxtasis que significó el dignísimo 0-0 en Venezuela con el Lomas de Luis Zamora. Bueno, por suerte después del combo en Bole más renuncia, vienen las declaraciones de Román. ¿Pasó algo o no pasó, Román? Los hinchas de Boca queremos saber. ¿Vos sos hinchas de Boca? Román, simplemente pudo, no hubo una discusión que nos presentó. ¿Llevo a cabo de bajar el avión o no? Sí, ya sé, pero hubo... Acabo de bajar el avión, hemos empatado, queríamos ganar, no pudimos. ¿Qué he dicho después del partido? Pero dicen que en el vestuario... No le interesa, ¿no? Lo que pasó en el partido. En el vestuario, cosas que pasan en el vestuario, quedarán conmigo, pero tampoco pasó nada grave. No pasa nada. Mañana tenemos que entrenar a 9 y media nosotros. Yo no estoy como... no estoy recoliendo. ¿El entrenamiento de mañana es con el técnico o sin el técnico, Román? ¿Qué te estoy comentando? ¿Yo qué te estoy diciendo? Usted admitió que hubo un comentario del vestuario. ¿Cómo? Hubo comentario del vestuario que quedó en el vestuario. No, no, yo repito esto hace 15 años que he jugado al fútbol. Usted por ahí no viene nunca al entrenamiento. Humille, Román. Pero, para un poco. Quiero saber qué pasó de verdad. ¿Es cierto que el facha Falcioni se quiere ir por culpa de Romy? Sí, es cierto. Lo tiene documentado la prensa especializada que aplicó su infalible método de lectura de labios. ¿Les parece? Vemos cómo Falcioni se retira de aquí, del aeropuerto. Vamos para acá, vamos para acá. ¿Qué es ustedes? Anda. ¿Vamos para el hotel? No, 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 no. ¿Cuál es que haces? ¿Estamos acá? Recién veíamos la imagen de Falcioni yéndose dialogando con una señorita. Y le dijo, sí, sí, por Rijelme. Se escuchó clarito. A lo mejor pudimos verlo de vuelta. Yo no... Se lo dice a la señorita, que está al lado. Si les parece, rebobinamos. No, muchachos, no dice eso. Ustedes quieren inventar el Falcioni Gate. Pero lo único que se ve es a una señorita conversando con un sex symbol. ¿Cómo vas para el hotel? No, 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 no. Ya tengo a la izquierda. ¿Estamos acá? Yo no lo escucho. Yo no lo escucho, ¿eh? Sí, por Riquelme dijo. Pero una cosa, a ver si... A ver si podemos ampliar, porque yo tengo diferencias auditivas. A ver, escuchá, ¿eh? No tengo, no puedo escuchar. Che, si quieren buscar algo que se haya escuchado bien, pueden buscar el día en que la hinchada de boca le mandó saludos al amigo de Feynman que usa tiradores. Riquelme tiene que jugar. Vos decís si está bien físicamente, ¿cómo está hoy Riquelme? Tenía la lesión en el tobillo, pero Riquelme en un pie es mejor que varios de los que tenemos. Ahí está, hinchas de boca a favor de Juan Román Riquelme. ¿Podemos hablar con algún otro hincha? No, más allá de cómo estés físicamente, tiene que jugar. Cómo estés físicamente, tiene que jugar. No dio mucho. La Copa Libertadores jugó lesionado, Román. Muchísimas gracias, ¿eh? Sí. Dale. Chao. Chao. ¿Cuántos eran? 15, 20. Déjese de ir. Momento, momento. Esto que está pasando nos preocupa y necesitamos a alguien que entienda de fútbol. Y si no, traigan al Messi de los panelistas. Según el señor Mariano Hamilton, el Chori Domínguez es el mejor jugador del fútbol argentino. A los Chori. Y no solo eso, dice que tiene que jugar en el Barcelona. No, no, no. A lo cual yo le pregunté, le pregunté, esto, vamos con la verdad. Le pregunté, ¿en lugar de quién? ¿A quién sacamos el Barcelona? A cualquiera. A Xavi, a Busquets, a Messi. A cualquiera. ¿A quién sacamos el Barcelona? Y lo ponemos al Chori Domínguez. Tomá. ¿Tiene nivel para jugar en el Barcelona? Es más que Riquelme el Chori Domínguez. Bueno, para mí sí. Le pega Alejandro Domínguez de la mitad de la cancha. Lo había adelantado, Tauber. Está de moda. Tiene nivel para jugar en el Barcelona. Alejandro Domínguez. En cara el Chori Domínguez. Es más que Riquelme el Chori Domínguez. Bueno, para mí sí. Claro, viene Maradona, Pelé, Cruyff, Estefano y el Chori Domínguez. ¿Qué va a decir Pagani cuando se entere? Es una payasada. Pero con lo que contó el trato ahora, de que los jugadores se pusieron del lado de Riquelme. Un referente fue y dijo, wey, papá. La situación, entonces, de falsión y todavía... Viene el aire. Que soy sincero. Si la discusión se plantea... Si acá los jugadores que se enfrentaban con Riquelme están afuera. Marcielo, pará, pará. Palermo. Si la discusión... Ah, Palacio, Guillermo Barroso. Bueno, pero habla... Mirá lo que está diciendo este muchacho. Mirá lo que está diciendo este muchacho. Se fueron porque se enfrentaron con Riquelme. Guillermo Barroso, que otros no jugaban la primera de boca. ¿Qué se enfrentaba con Riquelme? Se fue a jugar a Estados Unidos. Palermo dejó al fútbol. Dejate de embromar. No tiré tiro envenenado, Marcielo. No tiré tiro envenenado. Ya te dejó de... Ratifico. Caña, caña. Caño no jugaba más, Boca. Dejate de embromar, viejo. También se fue Severino Barrera por culpa de Riquelme. Y se fue Mario Goye. No, 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 no. Basta. Basta, no quiero hablar de fútbol. Me gusta Riquelme cuando juega. Después de más, no me gusta nada. Tique, 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 tique. Bien. Ok, así están las cosas. Pero nos queremos despedir al ritmo de Román. Por eso... Sí, 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 sí. Qué linda noche para escuchar los mejores hitazos del 10. En el puesto número 3, te prometo que te atiendo a domicilio. A nuestro equipo gana el campeonato, usted no le pregunta si está empezando por la Copa. A nosotros sí. Al otro le dice, ¿están contentos? Sí, van a festejar, sí. Eso nos toca a nosotros hoy. Los hinchas de Boca saben que Schiavi va a jugar el campeonato que viene y la Copa con Boca. Ya lo dijo. ¿Vos también? ¿Por qué? ¿Le vas a prometer que jugás la Copa a los hinchas también? ¿Se le puede prometer eso? Sí. Vos promete lo que vos quieras. Yo prometo lo que yo quiero y cumplo. Sí, sí, sí. La pelota sigue rodando, sigue rodando. Vamos al puesto número 2. Gran día para grandío. Pregunto si pensás que tu presencia condiciona la llegada de algún entrenador. ¿Por quién le decís? ¿Por Maradona? No, por el que sea. Guillermo Barros Esqueloto, el que sea. No sé, o Falsioni, cualquiera. Si condiciona alguno. Bien. El presidente es el que decide. Lo que se dice permanentemente es que los dirigentes te consultan a vos, que sos una voz de consulta y que siempre opinás. O sea, en este caso... ¿Cómo te acabo de decir claramente que yo en esas cosas no me meto o sos sordo? Y al mejor de todos, en el puesto número 1, cuando Riquelme se dice amor. Quiero decir que a Riquelme lo amo. Bueno. ¿Qué busqué yo? Jugó un gran partido. El mejor. Tremendo partido. Es un genio. ¿Ves los pasos que me metió? Estoy reemocionado. Bueno, ¿estás emocionado de verdad? Bueno, tranquilo. Tranquilo, tranquilo que ya pasó. Yo lo hago. No me digas. Yo lo hago. No me digas. Bueno, Pablo. Te lo juro. Tomate un vaso de agua. ¿Eh? ¿Eh? ¡Durísimo! 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 ¡Durísimo!